Estas son las mochilas de nuestros amigos de la Dinandro y de la Misión Off-Betray, que está presidida por la señora Kimberly, nos ha enviado para dar a los niños que ganan en el concurso de talento, gracias al Coronel Juan Silva Bocanera y también gracias a la señora Kimberly de la Misión Off-Betray, esto es la que nos ayuda siempre a todas partes que vamos, gracias Dinandro, gracias Misión Off-Betray a cargo de la señora Kimberly, que hace posible también el premio para las ganadoras. Mochila con útiles escolares de la Dinandro y la Misión Off-Betray de la señora Kimberly. Lentes, agradezco a Coronel Juan Silva Bocanera y a la señora Kimberly. A la Conta Lentes, agradezco a Coronel Juan Silva Bocanera y a la señora Kimberly. Lentes, agradezco a Coronel Juan Silva Bocanera y a la señora Kimberly.